Por los seguidores franceses que están arropándoles Ahí está Gossain Petetan y Matthew Yost Los que van ahora a ejecutar su programa de danza original El programa corto con sonido de blues y boogie boogie Oh, pretty baby I believe I'm on my way back home Oh, pretty baby I believe I'm on my way back home I can't wait to hold you this, darling You're not in your sweet love at all 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 Yo veía que al final terminaba Matthew Yost Descojuntando a su compañera Rosanne Petetan Pero ha sido verdaderamente increíble ese final de programa Que han ejecutado los patinadores la pareja francesa Sí, han estado realmente bien Lo han interpretado con muchas ganas y con mucha garra Una pareja que, bueno, pues tiene ya cierta experiencia Llevan ya tres años compitiendo en los europeos Décimos séptimos con el pasado campeonato de Europa en Suecia Malmo Y aquí se les ha visto que han dado un... Un salto cualitativo, eh Exacto, desde el año pasado a este Hemos visto ahí esa pirueta en pareja al final Muy bien, manteniendo bien las posiciones Con buena rotación y con gran velocidad Sí Una pareja que utiliza muy bien la pista Que la recorre con un par de pasos Es capaz de ganar gran impulso Y todo ello le da más velocidad y más dificultad con ello A la puntuación Además, bueno, pues salvando las distancias Y sin ánimo de establecer comparaciones Pero pueden ser esta pareja Por sus formas y por su estilo también Un poco los continuadores de esa mítica pareja francesa Como era Marina Nisina y Wendal-Pesegat Sí, la verdad es que el mundo de la danza En este caso en Francia les debe Gran parte de los éxitos que consiga de aquí en adelante A esa pareja Nisina y Pesegat Que realmente han creado una buena escuela Y han hecho que el nivel dentro de su propio país suba Con lo cual eso no es solo bueno para Francia Sino bueno en general para el campeonaje Para el partido que ha sido suficiente Ellos han sido, Petitán y Joss han sido segundos En los campeonatos nacionales Por detrás de... Isabel de Lobel y Olivier Schoenfelder Que terminaron el primer puesto nacional Y que es la pareja puntera ahora en esta modalidad dentro de Francia Pues ahí tienen la primera puntuación Del 4,2 al 4,9 como habían visto En presentación desde el 4 hasta el 5 1,2,3,4,5 puntuaciones de 5 puntos Para la pareja francesa Primera, segunda plaza perdón Para la pareja francesa